En un grado de 25 kilómetros dividiría entre 12 a 14 días. Sufrirían daños en el sistema nervioso y testigo y una gran pérdida de nerviositos. Índice de supervivencia, 10. Después de eso, San Francisco sólo existirá como un área radiactiva durante 10 años al menos. En el mejor de los casos. En marcha. En taronda. No, voy por los años. No se lo perdí. Yo te puedo desactivar. Tracy, no voy a dejar. Oiga, usted mismo dijo que sería una putada desactivarla. Oiga, sus hombres no han visto nunca este diseño y no hay tiempo para enseñar, pero no hay margen de nada. Si hay alguien aquí que quiera que esto acabe más que yo, me apartaré. Me necesitan. De acuerdo. Vamos. En marcha. Lo interesante de San Francisco es que su población aumenta un 30% en la hora de entrada al trabajo. ¿Qué te pareces ahora, Roger? ¿No te gusta? No hay por qué hacer esto. Podemos pedir lo que queramos. La ciudad sería tuya. ¿No? ¿La ciudad es boring. Ahora es lo bonito.